La posibilidad de otras personas, mira, y acá en el mercado, acá en el mercado hay que hacer cosas de privilegios, cuando surgen la cobija, no deben de haber líderes, aquí no me defienden, a mí yo me defiendo solo, yo te indico a ti, si vuelves a ganar, que realmente te comprometas, mimo, mira el piso como está, las guarderías, ve, ve todas las cosas bien asquerosas, realmente, haz uso de conciencia, mimo, no, pues no la damos, porque realmente tu gente que tiene ética, es incompetente, es incompetente, entonces mira, mimo, no te den una cosa, hay tantos, lo que ventaste, para nada, no sirve nada, no sirve, mimo, mira, se va para allá, se va para acá, no sirve, entonces te digo, compadre, lo que necesitamos, y los líderes también cobraban, cobraban su vota, ella no se por qué cobra, 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 tú no eres nadie, eres una persona, como yo, él, eres el líder, y realmente te voy a decir una cosa, Patricia, no tengo nada más que te decir, pero no te voy a decir una cosa, si es que hombre, vuelve a ganar, comprometete por en serio, es decir, que sea en serio, no, no te voy a la mano, porque te voy a decir una cosa, pero otra vez viniste, cuando hablamos de campaña y hablaste conmigo, la mano, me tociste por esta chingadera, que no sigo pa' animales, y el ingeniero que te dice el cuero, el chiqueleño, le lo dije, papá, porque ella está mal, entonces, mira, te pido de la mano, no te voy a decir, no te lo pongo a decir, no te lo pongo a personar, Gracias, porque somos de Tanzania y nos conocemos, se lo aclaro, no tengo nada en contra de ustedes, pero aquí tenemos que ser, tenemos que amar a nuestro pueblo, amar a nuestra tierra, realmente, piche mercado, ve cómo está el techo. ¿Cuántos robos ha habido en este mes? No, nada más tenemos otros problemas, tenemos muchos otros problemas. Pero nunca ha venido, señor presidente, ¿cuántos robos han habido en este mes? Ahorita, mira Memo, mira Memo, en la pandemia nunca tuviste tiempo, te lo dejo a tu ciencia, no tuviste tiempo para nosotros, y no seas que habrá, Memo, ¿por qué nos tomaste todo? Y no tienes que darse una picha de descuento. Hasta demás, señor presidente. Si te hicieras a los retornos de descuento. Felicitaciones de descuento. No te vayas. Así inicia la mesa roja del día de hoy, y vaya bochornosa situación en la que se ve envuelto el candidato a la presidencia municipal de Atlixco, Guillermo Velásquez, quien ya es presidente municipal y busca reelegirse. Así es, tiene un permiso, es candidato del Partido Acción Nacional y pidió permiso para reelegirse como presidente municipal y en esta visita al mercado Benito Juárez en el centro de Atlixco pues se encuentra con la problemática de que el pueblo pues lamentablemente ya no lo quiere, intenta evadir los problemas cuando un comerciante lo encara y le menciona su sentir y los problemas que presenta el mercado no sabemos por qué quiere ser presidente municipal nuevamente si así es como le están contestando y la verdad es que sí es lamentable y es muy vergonzoso que les pase esto a los candidatos. Oye Memo, ya pórtate bien. Gracias por ver el video. Qué gusto poder saludarles hoy, 11 de mayo del año 2021 como siempre aquí en la Mesa Roja para todos ustedes y vamos a continuar con más información pero ahora hasta Chile en donde un candidato se agarra a volantazos con las personas debido a que no lo recibieron bien. oye ¡Si se tomaron, si se tomaron! Bueno, pues no sé qué tanto haya hecho más que no haya sido captado en el video, pero no es posible que como candidato te estés presentando a pedir el voto y te líes a golpe con los votantes. Está como si estás pidiendo el voto y amenazaras a alguien. Que le hagas así. Pues allá en Chile pasó exactamente lo mismo, le pidieron que se fuera, que no estuviera repartiendo volantes, que no querían los volantes, y pues el candidato ahí, Terco, de que quería entregar sus volantes y hacer campaña en este mercado, y bueno, pues una mujer se interpuso ahí en su camino y tuvo que terminar golpeándose con uno de los hijos de esta mujer, porque pues no hizo caso, quiso seguir entregando volantes. Terco, Terco y Terco, pero pues le hubieran dicho, mira, mejor vete de aquí, aquí no entregues. Pero le dijeron, pero no quería, necio, híjole, pues así no se puede tampoco, a la fuerza, ¿no? No, pues no, sale contraproducente. Mejor vámonos a Cancún, porque allá trogloditas pelean en el transporte público de ese lugar. ¿Quién está grabando? Cuando uno va a Cancún no se imagina este tipo de problemas, porque la verdad en la zona hotelera no hay de ese tipo de problemas, es más, en la ciudad, en el municipio. En el municipio es donde lamentablemente sigue esta problemática, y bueno, pues ahí se vieron manotazos, agresiones y carreras locas en pelea de dos choferes de combi en Cancún, y bueno, este conflicto ya lleva mucho tiempo entre el transporte, uno de Maya Caribe y otro de TTE, que derivó en golpes y manotazos, y bueno, pues ahí llevaban a los pasajeros que únicamente venían espantados, y uno se quedó sin cristal porque terminó roto. Bueno, imagínate con ese bar, que debe de ser únicamente para checar las llantas, no para andar agrediendo a nadie. Pero buena sacudida que le dieron a los pasajeros ahí. Sí, pues imagínate, me imagino que el que va grabando es el pasajero, pero no, así es, así es. Pues qué mal, qué mal, está como los taxistas que van como... Locos. Echa la mocha y... Oye, si no llevas vacas. Así es, así es, lamentablemente. Qué mal. Vamos, este... Oye, en la autopista México-Tuxpan, aquí en el tramo de Tihuatlán, pues se incendia un tráiler afuera de la gasolinera Ferche Gas. Pues hace unos momentos sucedió este accidente, al parecer no hay personas lesionadas, lo que sí es que hace unas horas apenas acaban de poder controlar el fuego, todavía no se saben las causas de que originó este percance, pero te digo, afortunadamente nos informaron que ya fue controlado el incendio de este tráiler afuera. Que estaba estacionado aparentemente, ¿verdad? Sí, estaba estacionado, así es, y de repente empezaron las flamas en el tractor, es decir, que no fue la carga lo que se estaba quemando, sino el mismo tractor, lo cual puede ser, pues, los frenos, ¿no? Los frenos... bueno, un cortocircuito. O un cortocircuito. Quién sabe, ya lo determinarán, hay muy buenos técnicos mexicanos que siempre resuelven los problemas de los incendios, ¿verdad? Por el bien de Poza Rica, el candidato del partido Morena invita a votar por la candidata del PRD. Gracias, gracias, gracias. Suerte por el bien de Costa Rica. Gracias. Gracias. Gracias, señora Gavita. Gracias. 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 Pues todo parece ser que ya se salió el conflicto de las manos de los de Morena, porque al parecer sigue la pelea entre el candidato a la presidencia municipal y la candidata Raquel Bonilla, que es la que impusieron primero como candidata a la presidencia y después la tuvieron que mandar a candidata a la Diputación Federal. Pues fíjate, la verdad, abiertamente así, yo nunca había escuchado a un candidato pedir el voto, a un candidato de un partido, pedir el voto para otra candidata de otro partido que va por supuesto en competencia para otro puesto. En este caso se trata de la candidata a la Diputación Federal. Así es. Y llegó a tanto entonces el conflicto, me imagino, yo, como dices, con la diputada que quiere reelegirse, llegó a tanto el conflicto que de plano el señor Remes... Voto cruzado. Pide el voto para Elisa Rivera Elizalde, candidata de la Alianza Va por México, que pues conforman el Partido Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y el PRD. ¿Quién sabe en qué va a terminar? Porque apenas acaban de empezar. Acaban de empezar las campañas y mira cómo están ya. Inauditos. Sabíamos de... De un conflicto. De conflictos y anteriormente de gente que hacía trabajo sucio así por debajo de la mesa. Pero así abiertamente... Terminando un debate. Que pues eso lo debe de Elisa Rivera, que va mal. Así es. Que va mal. Esto lo debe de capitalizar. Ojalá le sirva. Este video lo tiene que traer por todos lados y decir, miren... Hasta el de Morena me apoya. Y hasta el de Morena va a votar por mí. Así es. Híjole. Vamos a cambiar de información. Que vamos, que vamos. En este caso, yo creo que vamos al coronavirus, ¿no? Son los casos de COVID en México al día de hoy. Hemos llegado, de acuerdo con las cifras oficiales, a 2.368.393 casos acumulados, porque el día de hoy se suman 1.897 nuevos casos. Lo que no quisiéramos que siga creciendo es la cifra de los fallecimientos. De acuerdo con los datos oficiales, estamos en 219.323 fallecidos. Hoy, lamentablemente, se sumaron 234 mexicanos que perdieron la vida. Y en esta semana, Toño, vamos a rebasar ya los 220.000 fallecidos. Así es. Nos vamos dando un tiro con la India ya. De acuerdo con cifras oficiales, porque... Las no oficiales son... También vimos la semana pasada el subregistro. Así es, el aumento de mortandad en cada país. En el estado de Veracruz hay 62.655 casos negativos, 10.735 casos sospechosos, 60.148 casos confirmados y 9.591 veracruzanos han perdido la vida por la terrible gestión de esta pandemia por parte del gobierno. Bueno, vamos a cambiar de información y vamos a ir hasta la zona de San Andrés Tuxtla, porque secuestran a Marina Garay, madre del alcalde de San Andrés Tuxtla. Pues vamos a ver el mensaje que dio su hijo, precisamente el alcalde de San Andrés Tuxtla. Fue lo que dijo después de este secuestro hoy por la mañana. Buenas tardes. Agradezco la voluntad que ha demostrado todas las instituciones de gobierno, tanto estatal como federal, para intervenir en este tema de mi madre. Les pido, de la manera más atenta, que por favor se retiren del tema. Que nos dejen a nosotros como familia tomar las decisiones. Estamos reunidos y esperando cualquier tipo de comunicación. A los medios de comunicación les pido, de la manera más atenta, mesura y prudencia. Se trata de mi madre. De las personas involucradas les digo que tengan paciencia. Que estén tranquilos. Nosotros queremos que esto se les pueda resolver. Y estoy dispuesto a lo que tengan que hacer. Cualquier cosa que se tengan que hacer, estoy dispuesto a hacerlo. Si tengo que ser yo el que tome el lugar de mi madre, lo hago con gusto. Una mujer valiente que toma el lugar de su hija. Aquí estoy. ¿Saben mi teléfono? Los estoy esperando. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está entonces el Stavo Pérez Garay. Alcalde de San Andrés, Tuxla, solicitando, solicitando, respeten la vida de su madre, Marina Garay. Así es, la exdiputada federal y madre del alcalde fue secuestrada el día de hoy por la mañana. Y pues ya el alcalde había denunciado la semana pasada que temía por su integridad y la de su familia. También hizo responsable de lo que pudiera pasar al secretario de gobierno de Veracruz, Erick Cisneros Burgos y por su parte del gobernador Cuitlava confirmó el secuestro de Marina Garay, madre del alcalde de San Andrés, Tuxla, Octavio Pérez Garay, y dijo que aún no hay líneas de investigación. Y el alcalde, bueno, pues ahí vieron ustedes, pide paciencia a los secuestradores de su madre. Dijo que está dispuesto a escuchar cualquier propuesta por parte de las personas que se llevaron a su madre. Ojalá, ojalá termine bien este episodio, esta negociación, porque no hay motivos para llegar a tanto ni a deslaces fatales. Así es, así es. Bueno, Morena, destinado al fracaso en Coatepec, los tres candidatos no levantan, cada vez convocan a menos gente. Un diputado local que ahora quiere ser alcalde y que nunca regresó a su distrito. Una diputada federal que ganando 126 mil pesos al mes durante tres años, solo presentó tres iniciativas y un joven que lo único que aparece en su currículum es haber sido secretario particular del gobernador. Son solo algunas de las razones por las que Morena está al punto del colapso en Coatepec. Pues lamentablemente así está y cada día Morena está peor allá en este municipio de Coatepec, mientras que en algunos vemos que sigue levantando, en otros como en el municipio de Coatepec, vemos que los tres candidatos se pusieron de acuerdo, pero para ir en contra de ellos mismos. Allá en Coatepec, por la coalición Va por México, está Adolfo Mota Hernández, Adolfo Mota, así es. quien ya ha sido funcionario público, diputado en varias ocasiones, secretario de Educación en el estado de Veracruz, con mucha experiencia. Así es. Y bueno, la cuestión es que las personas sopesen trayectorias, proyectos y las propuestas que hay. Y lo que ya hicieron, porque todos estos están pidiendo casi casi la reelección, así que bueno, chequen cómo trabajaron y ver si van a volver a votar por ellos. Y eso de ser, como en este caso, pues fue secretario particular del gobernador y ya con eso creen que traen todo y que la gente va a votar por ellos, traerán dinero. Así es, sí, porque el gobierno les está dando todo. Vamos a continuar con más. En este caso tenemos la caricatura del día de hoy. La caricatura del día de hoy, mira nada más, el país del nunca jabás. ¡Qué poquísima! Lo hubiera escrito y la verdad no se quedaría corto. Ahí está, ¿qué es? Es la puerta mariana del... Palacio Nacional. Palacio Nacional. Se asoman dos personajes. Uno es la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario. ¡Qué pena, señoras madres de desaparecidos! Pero llegaron en mal momento. Estamos festejando a las madres con un festival. Adentro, adentro, adentro de Palacio Nacional. Pues lamentablemente no le hicieron caso a las madres que estaban afuera, las madres de hijos desaparecidos, de familiares de desaparecidos. Y bueno, pues no les hicieron caso porque tenían una fiesta dentro del Palacio Nacional. Al parecer para el presidente fue más importante su fiesta que las madres que buscan a sus familiares. Oye, Toño, y México está de fiesta. Tiene por fin un motivo para festejar. Porque el día de hoy, porque en la fotografía del día de hoy, mira nada más a quién tenemos, a Óscar Camarena. Él es oriundo de Jalapa. Y bueno, se alzó con el International Opera Awards, considerado como el premio Óscar de la Lírica. Es un tenor mexicano y fue reconocido con este premio internacional como el mejor cantante masculino de ópera. Pues qué orgullo para México y qué orgullo para Veracruz. Lamentablemente el gobernador anda más ocupado en otros temas, como la campaña, que hacer un reconocimiento a este tipo de hombres. A esos valores, ¿verdad? Que ensalzan y que dan a nivel mundial. Así es. Pues este, prestigio a México. Pues ni modo, así están las cosas. Regresamos. 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 Gracias por ver el video. Me estoy esperando a que termine porque el corte comercial está muy, muy largo, ¿verdad? Saludos para todos los que siguen esta transmisión. A Historia Mona. Dice, buenas noches, saludos Jesús y Toño, excelente programa. Saludos para el maestro Rafael Carrillo Hernández que sigue la transmisión. Fuerte abrazo, maestro Rafa. Hola, dice Cristal Aparicio allá en Orlando, Florida. Estoy todavía en el teatro y nomás de pronto se me va la señal. Fíjate nada más, Cristal, allá en este en el teatro. Bueno, ¿qué estarás haciendo o ensayando? Ibas a tener una serie de audiciones, Cristal. Ojalá que todo salga bien. Saludos para la maestra Nancy Clemente Juárez que está siguiendo la transmisión. Dice Cristal que no tiene señal. Para los que dicen que en Estados Unidos y que no sé qué, pues también, también. También secuestran abas. Los problemas técnicos son en todos lados. Ah, mira, dice, saludos, buenas noches. Nos dice la maestra Nancy Clemente Juárez. Ciber televidente frecuente. Gracias, maestra, qué gusto poder saludarla. Saludos para los conductores de la Mesa Roja. Desde Orizaba, pueblo mágico, nos dice Anthony Hernández. También saludos para nuestra amiga, la maestra Mirna Sánchez, para Víctor Soto, para Adriana Abascal Pacheco, que nos está ayudando, como siempre, compartiendo esta transmisión. Y es momento de ir a las policiacas de la Mesa Roja. Hoy vamos a iniciar con este video aquí en las policiacas de la Mesa Roja que se genera en Atsakan. Taxi se impacta en poste de Comisión Federal de Electricidad, donde una persona falleció. De la subestación de electricidad que está por la unidad Palmira. Y bueno, pues esta mañana tenemos el reporte, el desafortunado reporte del choque de un taxi. El taxi que tenemos a la vista es un Nissan Zuru, marcado con el número económico 1,231. Les repito, el taxi Nissan Zuru, marcado con el número económico 1,231, el que tenemos a la vista, el cual podemos observar, quedó completamente desbaratado de su parte frontal. Y bueno, pues desafortunadamente hay una persona, nos están diciendo, hay una persona fallecida. Bienvenidos al podcast de Notimex PR, las policiacas de la Mesa Roja. Hoy iniciamos en Atsakan. Allá se impacta un taxi en un poste de Comisión Federal de Electricidad, teniendo como resultado una persona fallecida. Esta mañana de martes en un lugar conocido como Los Álamos en la carretera Orizaba-Atsakan, la fuerte lluvia provocó que el taxi 1231 de Orizaba chocara contra la base de un poste de Comisión Federal en donde una persona falleció y varios lesionados fueron enviados a un hospital. En el lugar del accidente, la policía municipal, tránsito con base en Mariano Escobedo, acordonaron el área del accidente en espera del personal de la Fiscalía y peritos para realizar la investigación correspondiente y levantar el cadáver de esta persona. Secuestran a candidato de Morena en Puebla. Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, anunció que Hilario Vicente Martínez Alcántara, quien busca la reelección por Morena y el PT, como presidente municipal de Palmar de Bravo, Puebla, fue secuestrado durante un evento proselitista. Barbosa informó que conoce al grupo criminal que secuestró al candidato y que brindará protección a la coalición Morena y PT. De igual forma, el gobernador declaró que el candidato ya había sido amenazado e intimidado, pero al conocer al grupo criminal e incluso los nombres de los secuestradores, se encuentra con cuidado. Vamos a continuar con más. Localizan cadáveres asesinados a balazos en Veracruz. Se dio la noche de lunes en el citado camino de terracería a la altura del kilómetro 13.5 en una brecha hacia el fraccionamiento del oasis en donde estaba tirado el cuerpo de un hombre boca abajo con huellas de sangre en la espalda. Personas que pasaban en sus carros reportaron al teléfono 911 y se aproximó personal de la Fuerza Civil y Guardia Nacional y Policía Estatal. Ellos pidieron una ambulancia, pero los paramédicos de la Cruz Roja solo confirmaron que ya no presentaba signos vitales y que tenía una herida por arma de fuego en la espalda. Comando armado asalta AT&T en Veracruz, en Plaza Framboyanes de la zona de Tejería, en el puerto de Veracruz. Dos desconocidos asaltaron una sucursal de la empresa de telefonía AT&T, apoderándose de diversos equipos celulares de alta gama y pertenencias de los trabajadores. Lo anterior tuvo lugar al mediodía de hoy martes en la citada plaza ubicada a un costado de la carretera federal Veracruz-Jalapa. Y vamos a continuar con más, pero ahora hasta Papantla, allá saquean céntrica tienda. Así es, como una clara muestra de la delincuencia viene retando a las autoridades preventivas. Esta vez los propietarios de una céntrica tienda de artículos de importación en esta cabecera municipal fueron víctimas de los zampones. Varios sujetos desconocidos se encargaron de sustraer diversos artículos de importación tras romper un cristal de la negociación en el cruce de Pino Suárez y Enríquez, en donde el monto de las pérdidas fue de consideración y debido a la falta de vigilancia, pues los delincuentes aprovecharon la oportunidad para ingresar, salir y huir con rumbo desconocido. Vayan fosa clandestina con tres cuerpos en Chocamán. Tres cuerpos en estado de descomposición fueron hallados en una fosa clandestina dentro de una finca en la localidad Caloquioco, en el municipio de Chocamán. Reportan autoridades que habitantes del lugar dieron a conocer a corporaciones de seguridad sobre un cuerpo semienterrado cerca de la telesecundaria Amalia González Caballero. Sin embargo, a la llegada de peritos de la Fiscalía y elementos ministeriales, se percataron de que había otros dos cadáveres más, lo que dio un total de tres cuerpos. Ante esos hechos se procedió al levantamiento de los restos de los cuales, hasta el momento, se desconoce si pertenecen a hombres o mujeres, por lo que será la autoridad quien proporcione esta información. Acribillan a un hombre en localidad de San Andrés Tuxtla. Pues un hombre fue asesinado a balazos la noche de lunes sobre la carretera estatal que comunica las localidades de Calería y Villa Comapan, en San Andrés Tuxtla. Autoridades indicaron que dicha persona, hasta el momento de identidad desconocida, presentaba al menos un balazo en la cabeza. Se dio a conocer que la víctima respondía al nombre de Jorge Solorza Segura, quien era originario de Corral Nuevo, pero con domicilio en San Andrés Tuxtla. Y vamos a continuar, no es todo, aquí en Las Policíacas de la Mesa Roja, el podcast de Notimexper. ¡Suscríbete al canal! Es tiempo del clima, con Vane Miranda. Buenas tardes, este es el reporte meteorológico perteneciente al día de hoy, martes 11 de mayo del 2021 en el estado de Veracruz. Durante las próximas 24 horas se prevé el aumento de precipitaciones fluviales, sobre todo ráfagas de viento que van a llegar hasta los 50 kilómetros por hora, desencadenando tormentas eléctricas en la zona montañosa del estado y en el norte del estado, con temperaturas máximas hasta 42 grados centígrados, porque la surada número 55 proveniente del sur de los Estados Unidos se ha hecho llegar. Y las precipitaciones fluviales van a aumentar del miércoles a las 10 de la noche hasta el jueves a las 9 o 10 de la noche aproximadamente, por lo que la areta gris se mantiene activa, ya que el aumento de temperatura con estas ráfagas de viento ocasionadas por las precipitaciones en aumento en la zona montañosa pueden ocasionar incendios forestales y de pastizales. Y estas son las temperaturas máximas y mínimas en algunos municipios del estado. Tuxpan, una mínima de 23 y una máxima de 35. Jalapa, una mínima de 18 y una máxima de 29. Boca del Río, una mínima de 26 y máxima de 33. Orizaba, una mínima de 20 y una máxima de 29. Y Coatzacoalcos, nuevamente sufre de las temperaturas más altas en el estado, que va a llegar a los 40 grados centígrados con sensación térmica de 42. Muy importante, la población de Coatzacoalcos y el sur del estado tienen que estar pendientes de las indicaciones que Protección Civil Municipal alerten, ya que la alerta gris ha sido activada. Vamos y regresamos. Pues ahí la información del clima. Muchas gracias a Vanessa Miranda por este informe. Vamos a continuar con más en la mesa roja. ¿Qué tienes para informarnos, Toño del Baño? Nada, ya nos vamos. ¿Ya? Ya, es hora de irse a dormir. No, pues vamos a saludar a los tantitos. No, 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 ya tienes sueño. No. Ah, pensé que ya por eso. Me duermo. Eso es otra cosa. Pero sin sueño me quedo dormido. Mira nada más. Ahora te estamos estrenando una toma con las cuatro, no, son una, dos, tres cámaras. Con toda la banda. Órale. Con toda la banda. Nada más para cuando te pongas a alegarme cosas y a decirme cosas. ¿Estás mal en algo? Sí. Muy bien. Sí, tú puedes decir eso, ¿verdad? No te preocupes. Yo ya me dijeron que no te debo contradecir porque... No. Que no tienes que hacer muina. No. Pero es que les gusta, les gusta que me ponga así loco. Pero ¿y por qué te pones loco? Así es, así soy, así. Y los que me conocen desde niños ya saben que así soy. Pero ¿y por qué esos berrinches? No es berrinche, es aclaración. Es que la gente dice que me encabrono, pero no me encabrono, nada más les aclaro puntualmente. Entonces es que, mira, comienzas a mentar madres. Es que así debe de ser, porque tienes que ser muy puntual en las cosas que dices. Pero no mentando madres. ¿Por qué no? O sea, no hay otra forma de hacerlo, de decirlo, de... Pues sí hay, pero no queda tan claro como así, como cuando lo digo claro, conciso. Mira, ahorita no está siendo ni claro ni conciso. Claro que sí, ¿cómo no? Digo las cosas claramente. Ah. Claro, claro, soy claro. Eres claro. Soy claro. Ya vas a empezar con tus... Nada más porque uno está negro. Ya, chica. Saludos para la maestra de socorro Cardona. Por supuesto, quizá la Patricio, este... Que está siguiendo la transmisión. Para Rodrigo Marine Ortiz. Para... Soy la vengadora. Amiga, soy la vengadora. Saludos. En Poza Rica, Veracruz. Para... También Alejandra Rebolledo. En Poza Rica, Veracruz. Milagros. Isabel Yaya. Para la maestra Clara Méndez. Para Flor Castillo. En... Papantla de Olarte, Veracruz. También vamos a saludar, por supuesto, a Griselda Cárdenas Valdazo. Fuerte abrazo. A... La Historia Mona. Ya la saludamos hace rato. A Mariana Hernández y Gilet Lugo en Tihuatlán, Veracruz. Juan José Rodríguez Hernández en Huejutla, Hidalgo. Para Fernando Barrientos, que lo saludé hace rato a Fernando Barrientos. Y a Dani Cuevas en Coatzintla, Veracruz. Ya está disponible el más reciente episodio de las policiacas de la Mesa Roja. Esto en Spotify. Twitter, Spotify. Twitter, también. Qué bueno. Saludos también para... No sé si hace rato saludé a Toy Acosta. Pero saludos, Toy. Para Vic Álvarez, allá en la Ciudad de México. Para el licenciado Carlos Pantoja, que están siguiendo la transmisión. Para el señor licenciado y periodista Alan García Zúñiga. Y hasta Jalapa, Veracruz. Para Alexandro Vázquez. Gracias a todos ustedes por seguir esta transmisión. Y ya por último... Yosguay Velasco. Saludos. ¿Quiere saludar a su prima? ¿Verdad? Pues este... Dale... Dale la mano de nuestra parte. O que mejor la salude él, ¿verdad? Así es. Que le diga que le mandamos saludos. Él... Que la salude él mejor, porque pues no. No, no, no. La verdad yo... Bueno, no sé, ¿verdad? Cada quien. Pero yo saludar a la señora... Elba... Pues no. No. No, no, no. ¿O tú sí? No, pues no, es que no fue Elber, porque ahí sí te... Ahí sí te abrochan con Elber. ¿Pero tú sí saludarías a Elba Ginón? No, 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 no. Pues no, yo no. Que la salude él, si quiere. Sí, pero ayer te mandó Elber, pero a él no le vayas a decir nada. Este lunes que viene es el día de mi cumpleaños. Ya estamos cerca, dice Cristal Aparicio. Uy, ya. Ya, ya, ya. Estamos preparando la expedición para que... 58 años, no se cumplen todos los días. Todos los días, así está la experiencia de Cristal. Saludos, Cristal. Ya de una vez adelantadas. ¿Qué irán a hacer de comer? ¿Qué es lo tradicional allá en Florida? No sé, es que la comunidad latina, la verdad es que ha cambiado mucho la forma de hacer la comida mexicana. No sé cómo acostumbran a hacerla por allá, porque aparte también no encuentran todos los ingredientes. Bueno, aquí no. No, 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 pero yo digo de la comida tradicional de allá, de Florida, ¿cuál será? No sé, no sé. Lo tradicional de allá es el cítrico. O sea, el punto fuerte de Orlando es los cítricos. Está lleno de empacadoras y de granjas y todo esto de cítrico. Pero así como comida, pues, ¿quién sabe? Bueno, pues hay mucho, me imagino, marisco, pescado. Es una península. Sí, sí, sí. Es una península y también traen mucho de las Bahamas y de eso. Este, la, ¿cómo se llama? El camaronzote grande ese. Me han contado. La langosta. La langosta. Ni sé ni cómo se llama. Ah, es que yo, la verdad es que hay de todo ahí. Ahora sí que hay, encuentran de todo. Dice, me llamo Martín. Martín, salúdame. Este, pues nos saludas a tu prima, este Martín. Pero muy de tu parte, ¿eh? Muy de tu parte. Este, llevé un entrenamiento prácticamente en tiempos de la radio. Porque ahí teníamos, en ese entonces, había una maquinita o que es, no, una aplicación en donde el mensaje era cinco pesos. El mensaje que le descontaban a la persona de su crédito. Ah, verdad. Entonces, este, pues era otra forma de monetizar. Claro, claro. Este, y tenías que leer los mensajes. Así es. Y a veces eran el montón. De mensajes. Entonces tenías que ponerte vivo porque si no, te albureaban, ¿no? Sí. Te albureaban. ¿No has visto a esa señora que está rezando? Sí. Y que le, cada... Cuestionada. Y que le... Por el doñado. Y todavía rezando, ¿verdad? Dice, mi único plan es salir a comer porque va a caer el... El lunes. Pues sí, pero ¿qué vas a comer, Cristal? De eso se trata, ¿no? De la comida de allá. Sí. Sí. Bueno, pero hay muchos restaurantes que tienen una variedad completa de comida, ¿verdad? Y mucho. Bueno, pues estamos llegando a la parte final de la Mesa Roja del día de hoy. Gracias a todos ustedes por seguir esa transmisión. Y recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche a través de la Mesa Roja. Se despide de ustedes Toño del Valle. Agradecerles que hayan estado con nosotros. Recordarles, como cada noche, el teléfono del WhatsApp al 782-117-0082. Cualquier información, videofotografía, ahí nos lo pueden enviar y con gusto lo transmitimos a través de nuestras plataformas. Y si quieres ser parte del grupo de noticias vía WhatsApp, vía Telegram, nos manda un mensaje con la palabra alta y lo incluimos con mucho gusto. Ya llevamos 2.000 miembros en WhatsApp y 1.500 en Telegram. Así que, bueno, si quieres ser parte de este grupo, súmese a él. Y si tenemos algo importante, nos vamos a conectar en alguna transmisión en vivo. Si no, nos vemos el día de mañana aquí a las 8 de la noche por Facebook Live en el grupo Es Noticia, que transmite simultáneamente con Pregoneros.com.mx, Notimex.pr, Noticias de Veracruz, Redes Sociales, Solo Noticias, La Mesa Roja, Hola Veracruz, Foro México hasta Jalapa, BMTV, Canal 12 hasta Álamo, Veracruz Multimedios, Gente Veracruzana hasta Perote y Centro del Estado, Poza Rica Produce, Grupo de Ese Emprendedores y Estilos.com. Así que, bueno, los vemos mañana y más tarde nos encuentra en nuestro canal de YouTube, como Es Noticia, que pase bonita noche, nos vemos mañana. Último mensaje, dice, saludos Toño, le mando un fuerte abrazo a la distancia, que Dios me lo bendiga siempre de parte de Cristal Apaguis. Saludos Cristal. Al rato que vea los noticieros estelares de las cadenas nacionales de televisión, podrá decir, de eso ya me informaron en la Mesa Roja. Mesa Roja. Mesa Roja. Mesa Roja. Mesa Roja. Gracias por ver el video.